Campeones, bienvenidos a este episodio, ya el número 30, no lo puedo creer en serio, número 30 ya. Manolo, estoy bien contento de ya tener 30 episodios grabados en conjunto. Me la ha pasado súper bien, estoy seguro que los campeones que nos acompañan también la han pasado muy bien. Y déjenos un comentario, campeones, ¿cómo se la han pasado a lo largo de estos 30 episodios? ¿Qué han aprendido? Me encantaría escuchar su opinión. Lo pueden dejar en los comentarios de YouTube. ¿Cómo estás, Manolo? Bien, también muy contento. Lo platicábamos la otra vez, te mandaba una imagen que... No recuerdo en cuál conjunto de podcast nos estaban calificando como de los más exitosos en el área de finanzas y negocios. Creo que era por el lado de Amazon, estamos en todos lados, en Amazon, Spotify, en Apple Podcast. Entonces, pues muy contentos de que les esté siendo útil esta información. Y hoy les traemos un temazo. Omar, platícanos de qué vamos a hablar hoy. Mira, pues me gustaría celebrar este 30 episodios, 30, no sé qué será, 30 episodios con una historia. Porque a mí me encantan las historias, Manolo. Y creo que muchas veces aprender es muy sencillo por medio de historias. Tanto de cosas que a lo mejor nos pasaron a nosotros, como cosas que hemos visto que le han pasado a otras personas. Porque las historias se puede aprender mucho de los aciertos y los errores. Y en este caso hoy quisiera hablar de los horrores financieros, Manolo. Los horrores financieros que tanto tú como yo hemos cometido y que a lo mejor el primo de un amigo o personas que conocemos llegaron a cometer. ¿Cómo ves? Perfecto. Cualo Simpson, ¿no? El especial de terror, pero ahora financiero. Y sí, yo creo que el objetivo de hacer estas historias, pues no es, ahora sí que no es evidenciar a nadie. Todos cometemos errores en el camino, pero justo es contar qué hemos vivido nosotros o conocidos o a lo largo de la experiencia que llevamos en este mundo financiero, pues para que los campeones no pasen por ello o tomen medidas precautorias. Entonces, Omar, si quieres arrancarte con alguna historia que te venga a la mente, adelante. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Por supuesto que sí, mira, pues de entrada yo creo que la mejor historia es mi propia historia. Y es que yo he tomado decisiones muy malas financieramente hablando a lo largo de mi vida. Entonces, mira, pues les voy a dar una introducción sencilla. O sea, desde los 15 años he estado trabajando, hubo tiempos donde a mis padres les iba bien dentro de lo que cabía. No éramos clase media, clase media baja a lo mejor. Había trabajo, había que vivir. De repente había temporada donde mi papá no tenía trabajo, era la única fuente de ingresos. Entonces no la veíamos dura y yo siempre trabajaba y pues aportaba lo que podía, que no era mucho, económicamente hablando, pero pues era con lo que teníamos. Entonces así fui saliendo adelante poco a poco a esos tiempos buenos, tiempos malos. Pero luego entró la primera decisión importante de mi vida y era, oye, acabé la preparatoria. Tengo que estudiar ahora una carrera. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿En una universidad pública o en una privada? Y yo me acuerdo que le dije a mi papá, oye, pues ahorita no estamos tan bien económicamente hablando. Déjame inscribir una pública, hay buenas carreras, hay buenas oportunidades ahí y el costo es muy accesible. Y me acuerdo que me dijo, no, no te preocupes, entra a la escuela más cara que hay aquí en Chihuahua y yo te la voy a pagar. Me dijo, no sé cómo, pero yo te la voy a pagar. Y le dije, no, pues no, no, ¿para qué nos complicamos tanto la vida? Entonces me convenció, o sea, él me veía muy motivado, pues yo estaba muy motivado. Realmente yo sí quería entrar a esa escuela porque me gustaba la carrera que ofrecían, me gustaba la calidad de la educación y yo le dedicaba mucho tiempo a la escuela, realmente me interesaba mucho. Entonces mi papá me dijo, ¿sabes qué? Tú dale y ahí vemos cómo le hacemos. Y le dije, bueno, pues sí, pasaron cinco años, Manolo, y salí con una deuda bien grande. Obviamente tuve que endeudarme para poder estudiar ahí, me dieron una beca crédito. Una beca crédito es una parte de la regala, ahí me dieron el 35% del costo de la carrera y otro 35% me lo prestaron y me dijeron, cuando acabe la carrera, te vamos a dar un plazo para que lo pagues. El 30% restante, pero yo lo iba cubriendo mes con mes, llorando y llorando, ahí me acuerdo que iba a carreros de tesorería y decía, pues es que no me alcanza, déjame hacer los exámenes finales, porque en ese tipo de escuelas te dicen, oye, si no pagas, te hablan a tesorería y te dicen, son los exámenes finales, tienes que pagar para presentarlos y no los puedes presentar. Entonces, pues a eso yo tenía deudos y tenía que llegar y decirle, oye, ándale, déjame hacer los exámenes, mire, soy de los mejores promedios. Ya eventualmente, pues me decían que sí, tuve que llevar carga mínima un semestre y me atrasé un semestre por eso, pero pues la saqué adelante, ¿no? Y salí con la deuda, entonces me acuerdo que aquí es donde empieza la historia de terror. Yo estaba bien contento, ya después de cinco años, dije, por fin voy a ser ingeniero. Todos mis compañeros, yo estaba bien motivados y nos citaron, me gusta, en el auditorio, en el auditorio pequeño, donde nos dijeron, les vamos a entregar unos documentos y eran los documentos de nuestra deuda. Entonces, nos iban nombrando, oye, pues ahora que pase Juanito Pérez y en vez de hacer un diploma, pues te daban un documento donde decía todo lo que debías, ¿no? y cuándo le debías pagar. Y ya me tocó a mí, me dieron mi papel. Obviamente, pues eso no fue sorpresa, era algo que ya se esperaba desde el inicio, yo ya sabía que ibas a escribir una deuda muy grande. Entonces, me acuerdo, pues abrí el papel, Manolo, y decía, no, debes como, eran como unos 300, 350 mil pesos, unos 350 mil, más o menos. Y dije, Dios, no manches, me acabo de graduar, no sé qué voy a hacer, no he tenido un trabajo que me pague mucho dinero nunca y no estoy seguro si iba a conseguir un empleo bueno. O sea, ahí cuando me gradué, todavía ni siquiera tenía trabajo asegurado. Ya había mandado solicitudes, pero no tenía nada concreto. Me dijeron, tienes tres meses para empezar a dar tu primera mensualidad, que andaba como por los 6 mil pesos, más o menos. Para mí, entonces, era un mundo completo, eran los 6 mil pesos. Y dije, ¿cómo le voy a hacer? Va a estar complicado. Entonces, así empezó mi horror financiero. Busqué trabajo, afortunadamente sí logré conseguir trabajo muy pronto, después de graduarme, antes de los 3 meses. Y fue un trabajo muy bien remunerado. Me tuve que mudar a otra ciudad, era una ciudad, entonces, digamos, no era muy bonita, no eran las mejores ciudades que hay. Y por eso la paga era mayor, porque no muchos ingenieros se querían ir a vivir allá. Era una ciudad muy pequeña, en un lugar no tan privilegiado. Entonces, empecé a trabajar ahí, yo me sentía muy contento, porque el ingreso era muy bueno. Y dije, wow, o sea, jamás he ganado tanto dinero en mi vida, déjamelo gasto. Porque en ese entonces yo tenía educación financiera, o sea, realmente salí con deudas y mis padres no tenían educación financiera tampoco, no me lo enseñaron. Entonces dije, ah, mira, pues gano bien, ya puedo pagar mis gastos y me queda algo de dinero, pues déjame tenérmelo gasto. ¿Y qué hice? Fui a la agencia, Manuel, y saqué un carro nuevo de agencia. Yo siempre decía, a mí no me gusta el check engine, todos los carros que había manejado, pues eran usados. Y siempre tenían ese foquito naranja, el check engine, vino que algo le fallaba al motor y dije, sí, nunca se podía pagar. Siempre eran problemas y problemas. Yo dije, yo quiero, por favor, un carro nuevo, que no le falle nada. Y pues mala decisión, fui a la agencia, saqué uno nuevo, que se depreció al instante cuando lo saqué. Y yo ahora tenía otra deuda, porque era pagar la deuda de la escuela, que era fuerte, que eran como unos seis mil pesos en ese entonces. Así que ahora ha sido hace como unos cinco años, yo creo que fue hace rato eso. Y luego tenía la deuda del carro, que también le sumé otros seis mil pesos mensuales. Entonces ya lo que consideraba un buen sueldo, ya realmente yo veía cómo se esfumaba cada quincena que me pagaban. Pues ya era para vivir, para pagar mis deudas y a lo mejor ayudar poquito a mis padres, si es que podía. Entonces empecé a vivir un ciclo financiero que duró dos, tres años. Fue un ciclo horrible, donde al principio yo vi incontento. Me acuerdo que decía, uy, mira qué padre, tengo carro nuevo, voy a hacer toda la onda con mis amigos. Todo eso realmente luego te das cuenta que no tiene sentido. Yo tenía creencias muy erróneas y pues no me da pena decirlo, porque realmente luego cambié mucho de mentalidad. Pero así fue, fueron muchos meses, años, estar pagando la deuda constantemente y ver cómo realmente no te cae dinero para nada más. Yo en ese entonces no podía ahorrar porque tenía la deuda. No tenía fondo de emergencia, no tenía nada, no tenía inversiones. Nada más trabajaba para vivir y para pagar mis deudas. O sea, ya después que pasan varios años haciendo eso, yo les puedo decir, campeones, que es algo horrible. O sea, realmente es algo horrible. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero estar así toda mi vida. O sea, poco a poco pagué la deuda, no fue mágico. O sea, les digo, tomó varios años y por fin la logré pagar. Y ya cuando la pagué, no saben el alivio que sentí. Entonces yo viví varios años con ese horror financiero. Ya después de ahí dije, ¿sabes qué? Nunca más me voy a dedicar a invertir, a lo que puedo hacer ahora con el dinero y a cuidar de no volverme a endeudar. Entonces esa es mi historia personal, mi historia de horror financiero, que la sufrí mucho y ahorita ya la puedo contar y me da risa, pero me acuerdo y digo, no, yo no quiero volver a eso. Y mira Omar, como siempre te agradezco que nos cuentas la historia y duró poco. Tú dices, oye, duró dos años, que yo sé que cuando estás allá adentro dos años es una eternidad, dos, tres años, pero digo que duró poco relativo porque hay casos que seguramente conoces que este es un ciclo que puede durar toda la vida laboral, ¿no? Veinte años, treinta años de estar ahora sí que viviendo al día entre los ingresos, trabajo mucho y todo se va en tarjeta, se va en el interés y realmente no da para otras cosas, ¿no? Oye, que quiero poner un negocio, que quiero empezar a ahorrar, invertir. Pues nosotros luego damos muchas oportunidades, pero sí estoy consciente que me han llegado casos que me dicen, Manolo, es que no hay manera de dónde voy a ahorrar. Aunque también yo siempre les digo, puedes empezar a ahorrar 50 pesos, 100 pesos, empieza a ser el hábito. Pero es muy cierto, cuando tienes una deuda muy grande, pues te empieza a comer en el día a día. Y pues ahora ya lo hemos hablado, que si tienes la opción de invertir o de pagar una deuda, pero la tasa es muy alta en el lado del crédito, pues inclusive conviene pagar la tasa porque hay historias de terror. Creo que en el educativo es un poco más relajado, ¿no? Al final el educativo está hecho justo con una cierta lógica de pagar hasta que empiezas tu vida laboral. La tasa no es tan alta relativamente con una tarjeta de crédito. Pero de todos modos, me imagino que esos dos años han de ser bastante complicados. Y te agradezco la historia. Pues para que ya sepan aquí los campeones, siempre lo hemos dicho, ¿no? El endeudamiento no es malo. Incluso, por ejemplo, pues yo que he tenido varias oportunidades de hacer varias maestrías, yo le he invertido mucho educación. Y la verdad es que yo no me arrepiento de ese gasto, ¿no? Y incluso de repente sí estaba más apretado financieramente. Pero pues todo depende, ¿no? Si de ahí sacaste buenos contactos, de ahí sacaste buen pensamiento crítico para de ahí luego todo lo que tienes ahorita, Omar, pues creo que vale la pena el lado de educación. Pero pues todo es con mucha estrategia, ¿no? Y creo que de ahí se desprenden muchas historias, Omar. Se desprende mucho en tema de tarjetas de crédito, en temas de tratar de vivir una vida más allá de las posibilidades. Creo que ese es de los casos más comunes que me llegan. Una persona que le autoriza una tarjeta de crédito, a lo mejor no la primera tarjeta, porque la primera tarjeta los mismos bancos se cuidan. Y luego son montos relativamente chicos, 5,000 pesos, 10,000 pesos. Pero cuando alguien empieza ya en su vida laboral, empieza a tener algún par de aumentos, ya empieza a tener estabilidad, los bancos ven que sí puedes pagar una tarjeta de crédito básica. Pues, ¿qué pasa? Te empiezan a ofrecer que la tarjeta de 20,000, de 30,000, de 50,000. Y va a llegar el momento, ¿no? Que ya en la edad media de tu vida profesional, pues vas a tener a lo mejor tarjetas de 80,000, de 100,000 pesos, ¿no? Todo depende de tu historial crediticio. Y ahí, ¿qué pasa? Pues, muchas veces, pues ya tienes una extensión que el error es verlo como una extensión de tus ingresos. Más bien es verlo como, pues me sirve para poder usarlo para meses sin interés, algunas compras de montos elevados. Pero yo creo que aquí, Omar, cae la mayoría de los problemas en cuanto a tarjetas. Tener un límite ya alto y entonces empiezas a verlo como perfecto. Pues doy el tarjetazo, oye, salió el buen fin, quiero otra pantalla, quiero una laptop, quiero el nuevo celular. Y está bien si tú lo podías comprar de contado, pero el problema se da cuando las personas empiezan a comprar excesivamente cosas que no era su momento. Eso yo creo que ahí se quedan atorados varios años. Tú contabas dos años, pero yo creo que he visto casos donde cuatro o cinco años empieza todo el ciclo de empezar a trabajar de manera muy forzada para ya no poder invertir, ya no poder darse ningún gustito, porque todo ya se va en los gustitos que se dieron anteriormente. Totalmente de acuerdo, Manolo. Y efectivamente, como bien mencionabas, ahorita las tasas de interés de un crédito educativo no eran muy altas. Yo paré el 8 o 9 por ciento al año por el auto, a lo mejor un 10 o 11 por ciento. Entonces está dentro de lo razonable. Pero la tarjeta de crédito, híjole, o sea, que te salga una 40 por ciento, 50 por ciento anual, que sí la salen, 30 por ciento, a lo mejor, en el mejor de los casos. Eso ya es bien duro. Y yo he visto casos de personas que dicen, ¿sabes qué? Es que a mí nada me alcanza para dar el pago mínimo de mi tarjeta. Ya cuando estás en una situación así es bien complicado, porque el interés es tan grande que ya realmente tu deuda no baja. Y eso es algo bien común, oye, es que abono y abono y mi deuda no baja. ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor está dando el pago mínimo, porque los intereses son muy altos. Entonces, campeones, esta historia yo creo que es muy buena, la que comenta Manolo, para que se protejan y no vayan a caer en un ciclo. Porque eso ya es un ciclo, o sea, ya salir de ahí es bien complicado. ¿Cómo sales o no pagas y te esperas a que salgas de buró si la deuda era pequeña? Muchos años, te afecta, te afecta muchísimo en tu historial, no te van a dar préstamos. O la vas pagando poco a poco y como me dice Manolo, te puedes tardar años nada más en recuperarte. Y esa es la espada de doble filo, ¿no, Manolo? Totalmente. ¿Sabes cuál fue una historia que cuando me la contaron sí fue bastante fuerte? Al final pues tenemos que ser responsables de nuestros actos, ¿no? Y pues pasan estas historias que hemos platicado. Pero me llegó un caso una vez que estaba en la misma historia que ahorita estamos platicando, un ciclo bien complicado porque pidió un préstamo. Pero la historia de terror fue que ese préstamo fue para prestárselo a alguien más. Una persona cercana a la persona que nos contaba esta historia decía Oye, es que yo no tengo historial crediticio, tú tienes buen acceso a crédito, tú ya tienes, tú cuidas mucho tu buró de crédito, tú seguramente tienes buenos límites en tu tarjeta. Entonces, pues por la amistad, por el sentimiento, por cualquier cosa, agarra, pide el préstamo, se lo presta a su amigo y ¿qué pasa después? Pues el amigo se empieza a atrasar, ¿no? Entonces, ahí nos contaba que era un tema bien frustrante por los dos lados. No solamente por el lado financiero de, pues el buró de crédito, los intereses, las llamadas con el banco, sino además, pues el tema de la cobranza con el amigo, ¿no? Que ya empezó, se rompió la amistad en el clásico mensaje que ya no le contestaba. Oye, ¿cuándo me pagas? Que le decía, te pago el viernes, llegaba el viernes, no le pagaba. Y que nada más le daba largas, largas. Pero entonces, ahora imagínate qué complejo. Te metes en problemas financieros por hacer un préstamo a alguien. Entonces, aquí pues hay que tener, esto es un tema muy polémico, ¿no? Cada quien puede decidir, oye, es que si es mi familia, que si es mi hermano. Cada quien puede decidir, pero pues al final, pues de entrada, si el mismo banco no le está prestando a esta persona, hay que entender por qué, ¿no? A lo mejor es porque justamente está en buró de crédito o no tiene historial. Hay que entender muy bien la solvencia. Pero bueno, pueden llegar estos casos y créanme, este es un tema bien, bien común. El préstamo entre amigos, pero imagínense qué delicado. Ahora, el préstamo, amigos, de dinero que no tienes, eso sí yo no lo recomiendo en ninguno de los casos, ¿no? Dinero que no tienes, pues va a ser bastante complicado, ¿no? Híjole, ahí sí ni cómo hacerle. Prestar dinero que no tienes, un verdadero horror. Y eso de prestar dinero a familiares y amigos es un dilema bien común. Mira, yo eso lo veo como una donación no deducible de impuestos. Básicamente, sí, me quito de problema, no presto dinero. Y espero no recibirlo de regreso y ya con eso me evito problemas. Porque si lo prestas, es que sabes que yo lo he necesitado, a lo mejor lo necesito en unos meses. Y no te pagan, te empiezas a, como tú dices, perder el lazo de amistad, el lazo familiar. Es algo que tienes que evaluar bien, campeón. Ten cuidado, si vas a prestar dinero, yo te diría, el mejor consejo es, imagínate que no lo vas a recibir de regreso. Y obviamente que sea un familiar o un amigo, ¿verdad? Pues no vas a prestar, yo te presto en dupla esperando que no te lo regresen. Pues no, ahí es diferente al co-inversionista, pero sí, totalmente. Hay una historia que me tocó ver en el grupo de Facebook y es algo similar a lo que estamos platicando, Manolo. Donde decía una persona, mi mamá fue a aval de un familiar para que le dieran un préstamo. Y ella, mi mamá no prestó el dinero, simplemente fue a aval para que le dieran el préstamo a otra persona, a otro familiar. Entonces ese otro familiar, pues empezó a atrasar con sus pagos. Empezó a dejar de contestar las llamadas, no daba respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? Que ahora empezaron a contactar a la mamá, que era la que era el aval. Y le empezaron a decir, oiga, no está pagando su familiar, necesitamos que usted nos pague. Y empezaron a cobrar a la señora. Entonces la señora, la persona en el grupo ponía, ves que mi mamá no entiende por qué ella tiene que pagar, pues si no es su deuda. Ya lo que le ponían ahí en el mismo grupo, eso es que es el aval. O sea, si tú te pones como aval, tú estás asumiendo el riesgo de cierta manera que si la otra persona no paga. Sobre todo si eres aval con garantía, a lo mejor en algunos lados. Por ejemplo, he visto en algunos estados que para rentar una casa te piden un aval con propiedad ahí en esa ciudad. Entonces imagínate, de entrada dejas una propiedad en garantía, a alguien le pides a un familiar, oye, pues ayúdame porque no me rentan casas sin eso. Y luego tú te llegas a atrasar con la renta o algo y dices, págame, y dejas una propiedad en garantía. Te la vamos a embargar, si no pagas te empiezan a amenazar y aquí te puedes asustar. Aquí también tienes que tener cuidado, campeón, porque muchas veces van a intentar asustarte con cosas que a lo mejor ni siquiera se pueden hacer para que pagues. Entonces, cuidado porque hay una línea bien delgada entre quererte cobrar y amenazarte y empezar a hostigarte, porque eso ya no es legal. Entonces yo te diría, si empiezas a sentirte hostigado, amenazado, si acude realmente, ahora sí que una institución, no sé cuál será, a ver si tú sabes cuál es, que te puede ayudar realmente con la cobranza, porque estoy seguro que hay una, no me acuerdo del nombre, donde si a ti te sientes asaltado, que te están atacando, puedes demandarlo, o sea, para que digas, ¿sabes qué? Está bien que me cobres, pero no me estás atacando. No sé si te acuerdas del nombre, si no, ahorita lo buscamos y se los dejamos en la descripción. Correcto, sí, hay reglas ahí importantes que hay que comentar de los despachos, ¿no? Que no te pueden hablar a ciertas horas, no te pueden hablar en la madrugada, lo que dice Omar, no te pueden hostigar. Entonces, pues sí, de ahí es delicado, ¿no? El tema de aval, pues te hace como, creo que este tema no lo hemos explicado, Omar, pero pues tal cual el aval te hace corresponsable al final del día. Por eso es un tema que las mismas instituciones financieras se cubren y es bueno, a lo mejor tu historial no es suficiente o es un crédito muy alto, es una operación muy delicada, pues consigue alguien más que si no le cobro a ti, pues quiero cobrar, tener un plan B de cobro. Entonces, ser aval, pues también es casi lo mismo que dar tú directamente el préstamo, porque también vas a estar ahí muy corresponsable en cualquier caso. Es un tema delicado, pero bueno, por ejemplo, aquí en Ciudad de México muchos ya piden aval para rentar, hay como, ya es una práctica un poco más común. Entonces, aquí, pues mucho análisis campeones, porque sí puede ser una historia que se puede volver de terror también. Otro giro, Omar, ya cambiando a lo mejor del lado de las deudas que ahorita me viene a la mente, es, ya le hemos comentado en otro episodio que dedicamos ahí, sí, creo que duró más de una hora este episodio, porque no sabes cuántos casos me han llegado, son pocos, la verdad, pero cuando me llegan son casos bien delicados, de gente que tiene un muy buen patrimonio, que ya tiene propiedades, que ya tiene negocios, que tiene inversiones en bolsa de valores, que todo pinta maravilloso, tienen una estrategia armada financiera que mis respetos, pero ¿dónde se da el problema? Se da el problema en el tema de una enfermedad, una enfermedad que puede ser de ellos mismos o puede ser de alguien de la familia y que por el hecho de no tener un seguro, porque lo veían como un gasto y decían, oye, pues es que pagar 15 mil pesos cada año, 10 mil o 30 mil, ya hablábamos que hay seguros que cuestan desde 5 mil pesos y que hay seguros que valen 100 mil pesos, dependiendo muchas variables, que no la repito, váyanse a ese episodio de los seguros de gastos médicos, porque estuvo bastante bueno el debate, pero sí me ha pasado que entonces, por estar tan enfocados en la creación de patrimonio y no hacer una estrategia de blindaje de riesgo, sí recuerdo un caso que sí me decían, oye, Manuel, es que yo tuve que vender terrenos, yo tuve que vender inversiones, tuve que deshacer lo que tenía, porque pues esta enfermedad no la teníamos contemplada, pues nadie tiene que contemplar una enfermedad delicada y pues hay enfermedades que sí rebasan medio millón, un millón de pesos. Entonces, la verdad es que este campeón es un pilar, yo lo he dicho siempre en muchos foros, creo como Omar también, el manejo de deudas, el tener un presupuesto, el ahorrar, son cosas de las que siempre se hablan, y la parte menos sexy en el mundo financiero, pues es la parte de los seguros, a mí también yo prefiero hacer un video de bolsa de valores, un video de ETFs, de fondos, que a lo mejor decirles, oigan, tengan este gasto, porque al final de ellos es un gasto, pero sí me han llegado casos de, por esa falta de planificación, y no pagar esos 15 mil pesos, y puede aplicar para el seguro del auto, puede aplicar para el médico, es el que yo tengo más ubicado, y que eso termina siendo en un gasto de 800 mil pesos. Entonces, ahí hay muchísimos, y ese capítulo me gustó, porque hablamos de que hay muchas letras chiquitas, de que luego hay malos asesores, hablamos de muchas cosas que creo que son delicadas, que hay que analizar, pero pues esta historia, pues es de terror, al final te deshace el trabajo a lo mejor de 10 años, por no tener algo que te cubría, que te costaba 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Lo mismo aplica para el caso del auto, a lo mejor te tardaste muchos años en crear el patrimonio para tu vehículo, 200 mil, 300 mil, medio millón, lo que cueste cada quien, en sus posibilidades, y por no pagar 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil pesos, pues se va ahí el patrimonio en unos segundos. Sí, eso del seguro médico es algo bien delicado, yo también he visto bastantes casos donde, oye, a lo mejor tuve una emergencia médica, y me salió supercarro que no tenía seguro, y no tengo cómo pagarlo, y yo creo que ahí, Manolo, aparte de tener el seguro, también influye mucho lo que es la prevención, o sea, que te estés checando constantemente, que vayas a una consulta si te sientes mal, porque realmente lo que he visto que muchos hacemos, yo ya no lo hago realmente, pero en su tiempo lo hacía, es me sentía mal, me dolía algo, y nada más me esperaba, me decía, ah, se me va a quitar, déjame tomar unas pastillas, unas aspirinas, se me quite ya, pero muchas veces eso es postergarlo, ¿no?, y luego se puede complicar un poco más, y puede ser otra cosa que a lo mejor tranquilamente pudiste haber corregido desde un inicio, con una consulta bien económica, o sea, literal, hasta ir a un simi, que te cobrara 50 pesos una consulta, y a lo mejor ya que te recete algo, pero por estarlo postergando y postergando, luego te puede salir una complicación médica más grande, que ya no es tan sencilla de tratar, y no es tan económica, entonces yo los invitaría, primero, obviamente, a que tengan el seguro, y segundo, a que se chequen constantemente, chequeos de rutina, o bien estudios de sangre, para ver cómo andas en todo, pero eso realmente, la mayoría de los seguros, te cubre un chequeo médico anual, entonces, y si no, pues de todas formas, págalo tú, porque realmente vale la pena, te va a salir mucho más barato, estar checando constantemente tu salud, que esperarte hasta que ya no te puedas mover, para ir al hospital, y ahí probablemente ya te va a salir bastante caro, entonces, otra historia de terror, esta también es bien diferente, y esto es un caso real, de una persona con la que estaba hablando, en una de las asesorías que veo, de las mentorías, esta persona me dijo, ¿sabes qué? yo tenía un muy buen empleo, era, creo que ingeniero en sistemas, le iba muy bien, ya era un señor con bastante experiencia, y se me iba a todo dar, pero pues me quedé sin trabajo, me quedé sin chamba, y afortunadamente, sí tenía un fondo de emergencia, tengo un fondo para aguantar como un año, un fondo que cubre un año de mis gastos, y me dijo, pero lo estoy invirtiendo en la bolsa, me dijo, yo estoy comprando acciones de sumo, y acciones con mucha volatilidad, y ahí empezó el tema del horror, y empezó a decir en lo que invertía, y eran puras acciones de alto riesgo, con un alto potencial de crecimiento, pero que también pueden llegar a desaparecer pronto, a no subir mucho en la bolsa, entonces, de entrada yo me asusté, y le dije, oye, y luego, ¿qué pasaría si esto baja un 20%, un 30%? Y se quedó la persona pensando, y me dice, no, no, pues, no sé, no creo, me ha ido bien, mira, me dijo, mira, he ganado dinero aquí en sumo, ha subido mucho, me ha ido bien, entonces, ahí me di cuenta que muchas veces, no somos conscientes del riesgo, que realmente estamos asumiendo al invertir, y cuando estás en una situación tan delicada, donde tus ingresos son cero, porque literalmente no tenía trabajo, ahí es cuando yo creo que más a la defensiva, te tienes que poner, para proteger tu patrimonio, y hacer lo que dure lo más que puedas, en lo que te repones, me decía la persona, no, es que yo estoy muy tranquilo, porque voy a hacer un emprendimiento, y estoy seguro, en unos 2, 3 meses ya voy a ganar lo mismo que con mi empleo, y yo veo otro error financiero muy grande, y es, cuando emprendes, la mayoría de las veces vas a fracasar, y eso es algo que me pasó mucho, a mí me he fracasado muchas veces, y así vas aprendiendo, entonces, tu primer emprendimiento, no necesariamente va a triunfar, y yo te diría, espera que va a fracasar, porque es muy probable que así sea, y prepárate para eso mentalmente, entonces, yo lo veía muy confiado, y le dije, mira, espero que sí te vea muy bien, pero yo te diría, ten cuidado, ten cuidado, a lo mejor reduce posiciones en la bolsa, vete algo más seguro, como CETES, para que por lo menos tengas una parte, de tu patrimonio asegurada, y ya cuando compruebes, que efectivamente, tu emprendimiento te está dando para eso, pues ya a lo mejor lo puedes reubicar, pero a mí no me gusta especular tanto, Manoli, sobre todo en temas tan delicados, yo prefiero irme a la segura, entonces, mi mejor consejo, con respecto a esto campeones, es, cuídense bien, evalúen su situación, y si llega a cambiar, me quedé sin empleo, mi ingreso disminuyó, ajusten luego, luego sus proyecciones, sus inversiones, acorde a sus necesidades, y ya luego que se recuperen, lo pueden volver a acomodar, pero sí, háganlo rápido, antes de que el dinero se acabe, porque ahí sí que hacemos, sí, qué buen punto, Mar, y creo que esto, no me acuerdo si lo platicaba contigo, en algún otro foro, que justo eso yo lo viví, y yo pasé de ser, de tener muchas acciones, o sea, prácticamente a puras acciones individuales, que era lo que me gustaba, cuando pasé a emprender, si bien si hice cierto rebalanceo, cierta estrategia, me refugié un poco más en los ETFs, que al ser diversificados, pues te mitigan un poco la volatilidad, y ya ahorita que el emprendimiento ha ido caminando, ya que no es la misma etapa de, empiezo a emprender, y no sé por dónde va a ir, apenas estoy con las metas, y el plan de negocios, allá después de que ya llevas un cierto recorrido, pues ahorita yo ya me siento muy cómodo, pero ya después de varios meses, y ya nuevamente me empecé a migrar otra vez, a selección de empresas individuales, pero es un proceso, al final, dependiendo de la etapa, dependiendo de tus ahorros, de tu estabilidad, pues hay que tomar esas decisiones, creo que historias de terror de inversiones, vamos a encontrar muchísimas, y vamos a encontrar unas en varios sentidos, yo tengo gente identificada, que me platica, Manuel es que yo ya llevo muchos años, invirtiendo, pero la verdad es que no sé, no le entiendo muy bien, yo llegué con el banquero, llegué con la institución financiera, tengo 200 mil pesos ahí invertidos, y si veo que crece, pero no sé ni siquiera la tasa, esas historias a mí también, me preocupan, porque si no sabes la tasa, pues difícilmente, creo que te estén pagando, una gran tasa, si no tienes ni siquiera conocimiento, si no hubo una plática, con el ejecutivo, con el asesor, y si me tocó luego, que me decían, a ver Manolo, pues mira, invertí 200 mil pesos, ya pasaron seis meses, tengo esto, y lo revisaba, y sacaba el cálculo, y de repente Omar, eran tasas del 1.38%, hasta tasas raras, no, ni siquiera el 12, el 1.50, 1.38, decía, oye, y cómo la pactaste, cómo fue la negociación, no, pues yo llegué, y me ofrecieron, que el dinero, no lo tuviera, improductivo, a lo mejor, hasta buena onda, le dijeron, no lo tengas improductivo, mételo a esta inversión, pero ya que revisaba, la inversión, no superaba, ni siquiera la inflación, entonces, eso me pasa, muchas veces, y no sé, si sea un tema, pues delicado, que hasta había que alzar la mano, con los reguladores, mucha gente mayor, me ha pasado, que gente mayor, o el dinero, lo deja en la chequera, sin invertir, y nunca hubo una, un tema del ejecutivo, del asesor, oye inviértelo, porque también, diciendo las cosas como son, al final, pues es más rentable, que el dinero, lo tengan sin invertir, a que lo tengan en una inversión, porque si lo tienen sin invertir, pues para el banco es, pues ahora sí, que dinero puro, que se preste, y se tiene un margen de ganancia, muy alto, y cuando le pagan, una tasa de inversión, pues ahí se, se achican los márgenes, y las ganancias, pero si me pasaba, con gente mayor, o gente que no tenía, mucho conocimiento financiero, que apenas veía tus videos, los míos, y apenas veía, que podían invertir, en un montón de cosas, y yo cuando me enteraba, me dolía, le decía, oye, ¿cuánto tiempo acabas de empezar, con esta inversión? No, fíjate que ya llevo seis años, ahí sí era un dolor, para mi corazón, que decía, híjole, pues este, ¿cuánto has dejado de ganar? Y no solamente, el dejar de ganar, el hecho, sino que ese es, pues un parteaguas, para que la gente, empiece a desconfiar, el sistema financiero, es que las inversiones, no pagan, es que se están robando, mi dinero, pues no, más bien tuviste un mal asesor. Y eso también, lo he visto, incontable número de veces, Manolo, realmente, me han dicho, oye, tengo a lo mejor este seguro, y lo llevo pagando cinco años, y ahora tengo menos dinero, de lo que debería tener, con los puros ahorros, casos de esos hay muchos, oye, agarré este pagaré bancario, y me paga bien poquito, lo mismo, lo he visto incluso en créditos, Manolo, ya sabes que, me dicen, tengo un crédito hipotecario, y no sé si debería pagarlo, le digo, ¿qué tasa anual estás pagando de interés? Y me dicen, no sé, no sé, y le digo, ¿cómo que no sabes? ¿qué tasa te dieron? ¿no firmaste los documentos? Una mala decisión, y no corriges nada, y dices, pues ahí lo tengo, lo voy a seguir pagando, y listo. En cambio, así es que tienes una tasa muy elevada, y dices, hija, me busco cómo a lo mejor refinanciarlo, para reducirla, o en caso de que apenas estés leyendo el contrato, que dices, oye, pues la tasa es muy alta, mira, ya fui a otro banco, y me ofrecen menos, y la puedes disminuir de entrada. Entonces, sí, sin duda, el mejor consejo respecto a esta historia, bueno, yo creo que sería, infórmense bien, qué tasas están pagando, qué tasas están recibiendo, y con base a eso, y comparándolo a instrumentos, que ya hemos cubierto aquí en los episodios, pues pueden ver si vale la pena o no, ¿cuál es la referencia más sencilla? Pues la tasa de CETES, y lo comparas con la tasa de CETES, y si es menor, dices, pues no, no tiene sentido, si es mayor, pues ya vas evaluando, qué tan mayor, qué tanto riesgo extra corres, y así te la llevas. Manolo, esta frase, yo creo que la has escuchado mucho, ahí me llega, yo creo que diario, me están invitando a invertir en, inserta el nombre de algún broker aquí, me están invitando a invertir en Amazon, me están invitando a invertir en, y yo siempre digo, a mí nunca me ha invitado nadie, ¿por qué a mí no me invitan? ¿De dónde salen esas personas? Y no sé qué, a mí me llegan muchos correos, oye, te tengo esta propuesta de inversión, pero pues porque subo muchos videos a internet, pero yo no entiendo, ¿de dónde salen? O sea, ¿de dónde salen? Me están invitando a invertir en este broker, a mí nunca me ha hablado un GBM, o sea, es que invierte en GBM, o en CUSPID, en casas de bolsas reguladas, entonces entraba y me da mala espina, cuando me dicen, me estaban invitando a invertir aquí, y luego le digo, ok, bueno, ¿en qué es? Y me han tocado varios casos, donde me dijeron, invertí en un broker que no estaba regulado, y ahora me están pidiendo que deposite más dinero, eso es bien común, también me han llegado muchos mensajes así, entonces yo le pregunto, ¿por qué te están pidiendo más dinero? Y me dicen, no, es que me dijeron que si no, que si no meto más dinero, pues lo voy a perder todo, entonces ya investigando, usualmente lo que estas personas hicieron, es abrir una cuenta en algún broker, regulado o no regulado, pero luego se endeudaron, usaron el margen, para que les prestara dinero el broker, e invertir con dinero prestado, aquí es donde entra el horror financiero, invertir con dinero que no tienes, eso es bien, bien peligroso, sobre todo con apalancamientos muy altos, cuando te vas por ejemplo a Forex, y dices, oye voy a invertir 1 a 100, porque como es poquito lo que estoy invirtiendo, pues quiero multiplicar la ganancia por 100, y lo que luego te das cuenta, es que también la pérdida se multiplica por 100, y con un pequeño movimiento en tu portafolio, te van a pedir que metas más dinero, porque obviamente el broker no va a perder, el broker va a ver cuánto tienes invertido, y cuando la minusvalía sea similar, a lo que tienes tu invertido, te van a decir, oye pones más dinero, o te cerramos la posición, para que ellos no vayan a perder su dinero, entonces apalancamientos muy grandes, bien bien peligroso, he visto muchos casos realmente de esto, y lamentablemente las historias, siempre han sido malas, siempre han sido historias malas, nunca alguien me ha dicho, oye me apalanqué 1 a 100, y ahorita ya soy millonario, pues no Manolo, no se si te ha tocado un caso así, pero a mi realmente, todos los que me dicen que se apalancaron, usualmente cuentan cosas malas, y yo ahí afortunadamente aprendí, de la experiencia de otras personas, y por eso nunca me endeudo para invertir, creo que es algo bien peligroso, vivir lo que es estar endeudado, y créeme eso, ni ganas me dan de volver a endeudarme, para nada ni para invertir. Este tema creo que es medular Omar, a ver, muchos es su primera inversión, oye cuál fue tu primera inversión, oye invertí en Forex, invertí en opciones binarias, invertí en algunos esquemas de apalancamiento, 1 a 30, o 1 a 50, hay unos mucho más grandes, y creo que justo ese es un problema, aquí yo en lo particular, yo no satanizo, ni digo que una inversión sea particularmente mala o buena, al final no hay una respuesta, y siempre decimos aquí, ¿cuál es la mejor inversión? pues depende, pero cuando implicas temas de derivados, opciones, futuros, forwards, ventas en corto, apalancamientos, algunas estrategias un poco más sofisticadas, pues se vuelven inversiones más complejas, ahora, oye, son malas, no necesariamente, pero creo que empiezan a pasar algunos problemas, que van mucho más atrás, por ejemplo, tema de la regulación, al ser mecanismos muchas veces, que no son regulados, por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, o por la SEC, pues qué pasa, que cualquiera los puede ofrecer, tú si quieres ofrecer, un plan de retiro, si quieres ofrecer, una inversión en bolsa, si quieres ofrecer un ETF, un fondo de inversión, pues hay ciertas regulaciones en todos los países, en Estados Unidos muy robustas, en México también robustas, de cómo certificarte para poder ofrecer estas inversiones, ¿qué pasa en esas? Al no ser regulados, pues hay un reclutamiento un poco más masivo, y cualquiera puede hacer la mano, oye, yo puedo ganarme una comisión si lo ofrezco, y entonces ahí, hay personas que no hacen lo correcto, hay quien sí lo hace de manera genuina, y está enseñando para personas que, oye, vuélvete millonario, fíjate cómo yo, pues de la noche a la mañana, tengo riqueza, multiplica tu dinero rápido, fácil, y entonces muchas personas, es su primera inversión, créeme, a ver, no hay ningún negocio que de la noche a la mañana, vayas a puerta a ser millonario, oye, que puedes tener éxito, y que te pueden enseñar un caso de éxito, sin duda, pero como todavía es extremadamente difícil, requiere muchos años, yo sí conozco a pocas personas que, a dos personas en particular, que sí se dedican de tiempo completo, a hacer trading de segundos, y que están metidísimos, se levantan a las cuatro de la mañana, a operar en ciertas bolsas, y me platican de que tienen algoritmos, de que le meten muchísima lana, que se asocian con gente de software, dicen, es que yo le invirtió más de medio millón de pesos, en temas de algoritmos, y digo, ok, este sí es un negocio que le entiendes, y que estás bien metido, pero, ¿qué pasa muchas veces? Pues llega el inversor, que no conoce qué es la inflación, que no conoce cómo diversificar una cartera, que no conoce el tema de riesgos, y le dicen, oye, métele mil pesos, y fíjate cómo podemos convertirlos en diez mil pesos, en unos minutos, ay, órale, lo intento, y a lo mejor lo logran, que es lo peor, porque al final, pues es un tema de riesgo, en algunas, es tema de probabilidad, en algunas ocasiones lo van a lograr, y en otras no, y ¿qué pasa? Pues luego sí me han llegado también historias de terror, donde, oye, es que me emocioné, le metí doscientos mil pesos, y pasó algo que no esperaba, pasó el Brexit, pasó cuando ganó Trump, pasó que ganó Andrés Manuel, pasó que el COVID, pasó algo coyuntural, pum, se me quemó la cuenta, porque no tenía los controles adecuados, porque no me lo explicaron, y entonces, pues así se pueden perder en segundos dinero, yo lo que les digo aquí como reflexiones, no es que sea malo, que sea bueno, pero hay unas muy sofisticadas, hay unas muy avanzadas, que requieren verdaderamente años, mucha inversión, mucho conocimiento, entonces, creo que sí sería un error, si en tu día uno de inversiones, estás buscando opciones binarias, Forex muy complicado, haciendo trading, así como te lo pintan, de vamos a ser unos ricos, todos de la noche a la mañana, no, yo conozco más de 100 casos, que han perdido dinero, y te digo, conozco dos casos, que se dedican, y les va muy bien, y ganan mucha lana, pero porque se dedican a eso, llevan años haciendo gestiones, tienen algoritmos, gestiones de riesgos muy avanzadas, y entonces, pues cuidado, porque no existe en ningún lado, pues algo que de la noche a la mañana, si no, todos ya seríamos ricos, y todos estaríamos ahí, haciéndonos millonarios, con dos sencillas aplicaciones, totalmente, bueno, sin duda, y es que realmente, creo que eso es también un grave error, que cometemos, cuando vamos iniciando a invertir, y es pensar, que las inversiones, te van a hacer rico, que te van a hacer millonario, y he visto que realmente, muchas personas, si creen efectivamente, que empezando a invertir, ya se van a hacer ricos, rápido, así en uno o dos años, ya voy a ser rico, y yo en los videos, más recientes que he subido, he mencionado así explícitamente, invertir no te va a hacer rico, en un año, en dos años, en tres años, invertir te va a hacer rico, pero en un plazo largo, y muchos me dicen, oye, pero es que, entonces, para qué invierto, pierden la motivación, y siento que, a lo mejor el mensaje, no es el adecuado, o sea, el mensaje no es invertir, te va a hacer rico, sino, para ser rico, tienes que invertir, pero te vas a tomar un buen tiempo, entonces, a mí me gusta decir las cosas como son, o sea, realmente, yo sí les digo, sabes que eso toma tiempo, no vas a ganar rendimientos muy grandes, a menos que inviertas un monto muy grande de entrada, y si vayas comenzando, pues es difícil que tengas un monto alto de entrada, entonces, yo les diría, la expectativa, puede cambiar mucho su motivación, y invertir es muy bueno, y les va a servir mucho, pero tengan los objetivos adecuados, y ya cuando entienden realmente, lo que se puede llegar a ganar, lo que se puede llegar a perder, te das cuenta que es un proceso lento, pero seguro, y te metes en una calculadora de interés compuesto, y pones números razonables, y dices, guau, eso sí funciona, en un plazo muy largo, los resultados se ven exponenciales, pero si tú lo que quieres es hacerme rico en ocho meses, aquí le voy a platicar un caso, que me tocó tener una sesión, donde me decía esta persona, yo tengo un dinero ahí guardado, y quiero proponerle un negocio a mi suegro, en ocho meses que va a venir, lo voy a ver, y le quiero proponer un negocio, y dice, ya tengo el dinero para el negocio, ya está todo listo, pero lo quiero meter a la bolsa, quiero invertir, para hacerlo crecer todavía más, y me dijo, yo quiero que me digas, y así me dijo tal cual, quiero que me digas unas tres acciones, que consideres que tengan el mayor potencial de crecimiento, y entra le dijo, oye mira, si ya tienes el dinero, ya tienes la propuesta, ya tienes todo el plan, pues ya para qué te vas a arriesgar tanto, para qué te vas a ir a la bolsa, qué pasa si pierdes una parte de ese dinero, ya no te alcanza para tu negocio, me dijo, no es que a mí no importa, yo quiero que me digas el riesgo, no importa, que me digas cuáles son las que van a crecer más, y ya le recalqué en numerosas ocasiones, sabes qué, yo no lo haría, yo te recomiendo que mejor no lo hagas, si quieres que te diga algo te lo puedo decir, pero no creo que sea lo más acertado, entonces muchas veces lo que quiero transmitirles campeones, es que podemos estar en una situación muy buena, y nosotros mismos llevarnos a la calle de la amargura, o sea realmente por una mala decisión, aunque si nada más hiciéramos las cosas, con la cabeza fría, estuviéramos bien, una sola decisión mala que hagamos, con todo el patrimonio, y ahí la podemos llevar por muchos años, y aquí hay varios casos, últimamente a inicios de este año, lo que está pasando con GameStop, con AMC, con el Bitcoin, que con XRP, donde hay muchos, ahora está el famoso subreddit, yo creo que ya lo han de haber conocido, el Wall Street Bets, donde van poniendo, ya vamos a apostar aquí en esta acción, vamos a inflar esta y luego venderla, entonces muchas personas, lo que yo he visto, y me da mucha tristeza, bueno, es que ponen sus ahorros, a lo mejor, oye un mes de mi sueldo, lo voy a invertir aquí, y me tocó en el grupo de Facebook, alguien puso, no, yo invertí un mes de mi sueldo, en este activo, y ya bajó 40%, oye, me subí muy tarde, me subí por el FOMO, el Fear of Missing Out, entonces son cosas que a lo mejor, ya tienen algo, que van construyendo poco a poco, y lo destruyen en cuestión de, de una mala decisión, por, yo creo, y no sé qué opines tu mano, pero yo creo por lo mismo, por ese deseo de querer hacerse rico rápido, decir, sabes qué, me la voy a jugar aquí, un mes de mi sueldo, y ojalá sea un año de mi sueldo, ojalá y si lo logres la primera, la segunda, la tercera, pero eventualmente, en una de esas no te va a salir, porque es pura suerte, como se llama, es pura probabilidad, es difícil que consistentemente lo logres, entonces en una o dos malas que te salgan, y pierdas todo, vas a volver a empezar desde cero, entonces yo les diría nada más, escuchen estas historias de terror, que son historias reales, tristemente son historias reales, para que no vayan a cometer los mismos horrores financieros. Totalmente Omar, y creo que acabas de dar una reflexión que es dura, pero es una realidad, yo me acuerdo cuando invité a Carlos Muñoz, ahí al canal, me decía, a ver Manolo, es que imagínate una persona que tenga, me decía, que tenga un sueldo de 5 mil pesos, y ahorra el 10% de su salario, y empezamos a hablar de alguna tasa, y me dijo, ¿cuánto tiempo se va a tardar en tener, él me decía, ¿cuánto tiempo se va a tardar en tener 10 millones de dólares esta persona? Y entonces él sacaba el cálculo, no, se va a tardar 850 años, por darles algún ejemplo, y yo lo que le decía es, a ver, es que creo que estamos teniendo un enfoque distinto, el enfoque no es justo lo que decía Omar, no es, oye, me quiero hacer, me voy a ser millonario, dime qué inversión hago para tener ese millón de dólares, o la cantidad que, ahí hablaba él de cantidades muy grandes, yo lo que le dije es, a ver, las inversiones vienen a mejorarte la calidad de vida, al final las inversiones vienen a complementar tu trabajo, tu emprendimiento, no a sustituirlo, va a llegar una etapa que sin duda, si haces una buena planeación, un esfuerzo de varios años, en algún momento, tus inversiones, si es un capital muy muy grande, sin duda vas a poder de ahí, se puede llegar a vivir de las inversiones, pero ya tiene que ser un capital muy muy grande, me han llegado casos también Omar, que me dicen, oye, yo tengo un millón de pesos, ya puedo vivir de mis inversiones, pues, empieza a sacar cálculos, oye, cuántos años no quieres trabajar, y entonces, pues, esa cantidad no es suficiente, pero si viene a complementar tu estilo de vida, y a darle un delta justamente, un incremento, yo lo veo así como, estar llevándolo a un mundo de la vida real, como alguien que diga, oye Manolo, me quiero convertir en un atleta de alto rendimiento, pero solamente con nutrición, no quiero entrenar, o mi entrenamiento lo voy a hacer una vez al mes, pues, ¿cómo vas a ser un atleta de alto rendimiento, solo con nutrición? Tienes que hacer, pues, todo, dormir bien, entrenar, comer bien, pues, esto es exactamente lo mismo, al final, viene a complementar tu trabajo, viene a complementar tu emprendimiento, si tienes varias fuentes de ingreso espectacular, porque estas inversiones, pues, van a hacer que, pues, justamente crezca más el dinero, generen intereses, luego el interés compuesto, el interés del interés, lo vuelvas a inyectar a tu emprendimiento, generes nuevas fuentes de ingreso, y se convierte en un círculo virtuoso, que después de varios años, te empieza a dar resultados, pero creo que el problema justo es ese, voy a empezar, empecé ahorita a invertir mil pesos a la quincena, ya pasó un año, Omar, Manolo, no he visto resultados, todavía no soy rico, pues no, no es una alquimia que de la noche a la mañana, tú invertiste 24 mil pesos al año, toma, tienes de regreso 3 millones, pues, dígame dónde, ¿no? Porque no funciona así, pero sin duda es un tema que ya que empiezas, y dices, oye, invertí 24 mil al año, ya tengo 30, y el próximo año le invertí otros 24 mil, ya le metí 50, ahora tengo 60, y empieza a hacerse un efecto bola de nieve, que cuando empiezan a tener cantidades, después de un cierto tiempo más grande, oye, es que ya le metí medio millón, y de repente ya tengo 600 mil, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer este efecto, pero sí, es con paciencia, y con visión de largo plazo, y pues con estrategia, y entre más estudios, más análisis, algo que comentabas, Omar, al final queremos esa oportunidad rápida, y no está mal, no está mal querer tener también oportunidades rápidas, pero creo que diste en el clavo, con la frase correcta, que es, no se trata de, oye, ya tengo ahorrado mis primeros 100 mil pesos, estoy leyendo en las noticias, que esto va a crecer mucho, meto mis 100 mil pesos, pues no, hacer una adecuada gestión de riesgo, qué tanto monto quieres meter, en inversiones de muy, muy alto riesgo, que ya sabemos, puede tener, tanto una plusval, una renta muy alta, pero también puedes tener una caída muy fuerte, entonces, si desde el principio lo haces con estrategia, y dices, a ver, voy a meter, el 10% en inversiones de alto riesgo, el 30% en bolsa de valores, el 5% en criptomonedas, y empiezas a hacer una gestión estratégica, que aquí no hay una respuesta única, cada quien tiene diferentes porcentajes de portafolio ideales, con eso, no te vas a perder esa emoción que decías del FOMO, de, ay, hubiera entrado, perfecto, quieres entrar a este tipo de operaciones, hazlo con una estrategia, con un porcentaje, con límites definidos, y no pongas el patrimonio de, la nómina de tu empresa, la colegiatura de tus hijos, ahora sí que tu hipoteca, no me acuerdo si fue en tu grupo, en el mío, en alguno lo vi, que sí decía, no sé, yo, yo creo que era un meme, no lo sé, pero decía alguien, una, un post que decía, estaba en inglés, mi esposa me va a matar, metí todos los ahorros de mi vida, en, en una de estas operaciones de alto riesgo, y lo perdí, pues, no sé si sea cierto, pero seguramente alguien por las emociones, quiere ganar esa, ese, ese sentido rápido de un día para otro, seguramente hay quien le pega, seguramente hay quien sí, a lo mejor lo vio en otro, en otro lado, que le invertí 100 mil pesos, y ahora tengo 300 mil, así de fácil, hay quien le va a pegar, porque son operaciones muy rápidas, pero pues si todos intentan hacer lo mismo, pues no es sostenible, es bien complicado, y sí, a lo mejor fue en ambos grupos, porque he visto muchas publicaciones de ese estilo, incluso me ha tocado ver casos donde, confiaban tanto en una empresa, les gustaba la acción, y luego baja de precio por alguna noticia, y dices, ¿sabes qué? voy a apotecar mi casa, para invertir con todo, y esto lo vi justamente en la empresa de Intel, y realmente desde que el precio que compró esa persona, hasta ahorita, pues no ha habido mucho movimiento, y ahorita, afortunadamente yo creo que ya está un poco por arriba, pero hubo tiempos malos, donde estaba muy por abajo, y a lo mejor ahí sí dices, oye necesito el dinero, y tienes que vender, pues términos validas grandes, lo malo es que ya como son cantidades muy muy grandes, porque como si son los ahorros de toda mi vida, o es mi casa, ya recuperarte algo así, pues te va a tomar mucho tiempo, en cambio como dice Manolo, si es un monto pequeño, bueno pues a lo mejor te recuperas en un mes, en dos meses, y sigues adelante, poco a poco, Manolo, entonces yo creo que la peor historia de terror, está hasta la mucha tristeza de contarla, pero es algo que he visto muchas veces, y les aseguro que probablemente ustedes también, soy una persona de tercera edad, ya a lo mejor tengo 60 años, ya no me contratan en ningún lado, jamás ahorré para mi retiro, trabajaba a lo mejor en el sector informal, no tengo afuera, no tengo nada, y mis familiares no me quieren apoyar, estoy desesperado, ¿qué hago? Esta es una pregunta bien dura, no es una pregunta que me han hecho, y sabes a veces, de repente no encuentro una respuesta acertada, siento que es bien bien complicado, ya cuando llegas a una edad, donde ya no puedes trabajar, porque de verdad ya no te da para más, a lo mejor fuiste trabajador de esfuerzo físico, toda tu vida, ya no te duele la espalda, ya no te puedes mover igual, entonces es bien difícil, no tenías nada ahorrado, y sabes que ya mis familiares me votaron, no tengo nada, nadie me ayuda, ¿qué hago? Y entrada, pues hay apoyos gubernamentales, pero mira, siendo honesto, es bien bien pequeñito, lo que te pueden aportar, tendrías que tener una vida bastante austera, con eso es bien complicado, entonces ya es difícil, y a ver tú, ¿qué opinas ahorita? Pero yo lo que siempre les he dicho, cuando me dicen algo así es, necesitas buscar la manera, o sea, agarrar energía y seguir haciendo algo, un trabajito de medio tiempo, algo que puedas hacer, porque es bien complicado, con las puras pensiones, ese apoyo del gobierno va a ser duro, va a ser duro, o sea, necesitas encontrar la manera de generar un ingreso mientras se puede, y si no, buscar a un familiar y decirles, es que no tengo opción, es bien bien complicado, yo lo que quiero que vean con esto, campeones, es que se pueden preparar, o sea, porque nosotros podemos llegar a estar ahí en el futuro, ahorita nos podemos ver jóvenes, sentirnos bien, pero no quiere decir que hasta los 60, 65 no vamos a tener que jubilarse, imagínate que tenemos un accidente el día de mañana, y ya no podemos trabajar, oye, me quedé ciego, me pasó algo, ya no puedo hacer lo que hacía antes, ¿qué harían campeón? Yo los invito a que piensen eso, ¿qué harían si les pasara algo así? Que tuvieran algo que les evitara que pudieran seguir laborando, en su negocio, en su empleo actual, es bien difícil, yo siempre trato de pensar eso, oye, ¿qué pasaría? Si algo me llega a suceder, ya no puedo trabajar, y digo, definitivamente no podría vivir de por vida, pero ya tengo un buen ahorro, que no sé qué haría después de varios años que se me acabe eso, pero me siento más tranquilo, porque algo está ahí, ¿sabes? O a lo mejor contrato un seguro, que me va a proteger en caso de eso, y me siento más protegido, para no llegar a esa situación, porque ya una vez que llegas ahí, ya es súper, súper complicado, Manolo, ¿qué opinas tú de este caso? Ya es así como lo peor, que creo que alguien ha dicho. Sí, correcto, tiene que ser una cultura de prevención, porque si estamos en esa situación compleja, sin empleo, y sin ingresos, porque lo más fácil, alguien te puede decir, sí, pues que ponga un negocio, que empiece a escalar en internet, pero, pues también llega, sobre todo la etapa inicial, de empezar a invertir tiempo, pero necesitar el flujo para el alimento, para el día a día. La otra vez veía una iniciativa, que me parecía interesante, que era una empresa, que estaba haciendo una bolsa de trabajo, pero especializada en adultos mayores, la verdad es que personas de 50, 55, 60 años, las ves y siguen siendo muy fuertes, muy ágiles, 65, o sea, creo que hay personas, que pueden aportar muchísimo valor, independientemente, que tengas 30, 40, 60 años, entonces, vi una bolsa de trabajo, que justo estaba como enfocada, a personas mayores, y entonces, ahí te metías a esa bolsa de trabajo, y ahí te ponían, y cosas que decías, órale, qué valioso, 30 años de experiencia en el sector financiero, trabajando de XY, pero a lo mejor hubo una mala planeación financiera, pero decías, oye, qué invaluable tener 30 años de experiencia financiera, ¿no? A lo mejor, como todo, habrá áreas de oportunidad, y cosas a lo mejor, que se tienen que enseñar, y adaptarse a la tecnología, pero al final, yo creo que también es muy, muy valioso, y vi esa bolsa de trabajo, y me llamó la atención, me metí, vi diferentes currículums, dije, oye, qué personas con trayectorias, tan, tan valiosas, y ahí ponían sus aspiraciones salariales, y decía, oye, es que 30 años tan valiosos, de tanto, este, tanto conocimiento, y a lo mejor era una cantidad, pues, relativamente baja, ¿no? Porque le urgía el trabajo, entonces, creo que, que esas iniciativas, pues, pueden impulsar mucho, porque si hay personas muy, muy valiosas, con muchísima experiencia, y que, pues, están buscando una oportunidad, para demostrar, cinco, diez años, a lo mejor, esos últimos cinco, diez años más, que quieren trabajar, tres años, pues, les sirven a ellos muchísimos, para entregarlo todo, capitalizarse dentro de lo posible, y a lo mejor, ahí sí tener un pequeño excedente, para poder, buscar poner un pequeño emprendimiento, porque al final, ya lo hemos hablado, la esperanza de vida, va en aumento, si la persona vive 80, 85, 90 años, si estamos hablando de sus 60, 65, pues, esos tres años, cinco años de trabajo, pues, no son suficientes, no alcanzan a cubrir el, el ahorro para esos 20, 25 años, por eso, yo creo que una cultura de prevención, si tú no estás escuchando campeón, tienes 20, 25, 30, 40, siéntate afortunado, en el sentido de, hay mucho tiempo para planear, no es un tema de, ay, pues, no he ahorrado, pues, ya, este, nunca es tarde para empezar, más bien, empieza ahorita, y tener esa visión de largo plazo, yo fui a tomar, estoy muy casado ahorita, con estrategias de largo plazo, y sí, muy mentalizado de, a ver, este dinero, no lo voy a ver, no lo voy a ver en cinco años, no lo voy a ver en diez, lo voy a mandar hasta el retiro, lo voy a ver en 20 años, porque sé que, un peso que meta ahorita, a 20 años, va a ser un tema muy importante, comparado con un peso que meta ahorita, a un año, claramente hago estrategias diferenciadas, y le meto al negocio, le meto a estrategias de corto plazo, también de repente, le entro a estas estrategias, más de euforia, de, oye, entra ahorita para salirme, a lo mejor, en unos meses, pero, si tú tienes ya ese chip de, a ver, una parte de tus ingresos, lo voy separando, para cuidar al Manolo viejito del futuro, a Omar viejito del futuro, o a ti campeón viejito del futuro, pues, creo que va a ser una, pues, un tema necesario, no solamente un tema de, la satisfacción de empezar a invertir, esto es una necesidad, porque, en algún momento, te va a alcanzar el destino. Así es Manolo, pues aquí tienen algunas historias, que creo que realmente abarcan, muchos casos, oye, que invertí en este instrumento, que invertí en acciones, que perdí dinero aquí, mucho de esto, estoy seguro que lo pueden relacionar, a cosas que ustedes han vivido campeones, o que han visto que le ha pasado a alguien más, y yo creo que, de todo se puede aprender, de los errores también, aquí tienen unos horrores financieros, donde creo que van a aprender muchísimo, para que no lo tengan que cometer ustedes, es mucho mejor, aprender del error de alguien más, que de tu propio error, yo los invito a que reflexionen, sobre todo lo que estuvimos viendo, y que identifiquen puntos clave, que les pueden servir, oye, sabes que a lo mejor yo caí en este error, siempre, los errores también son buenos, o sea, te sirven para aprender, tú los puedes agarrar como experiencia, entonces, tampoco no se desmotiven, si cometen un error, todos los vamos a cometer, yo los cometo, Manolo los ha cometido, todos los cometemos, pero lo que importa, es que hacemos con los errores, entonces, yo te digo, si ya perdiste dinero, pues que le sirva de aprendizaje, para en el futuro, o perder menos, o no perder, o incluso convertirlo en una ganancia, no sé si quieras compartir, alguna otra historia Manolo, yo creo que quedó bastante sólido, lo que hemos estado mencionando, correcto, fíjate, todas las historias, que ahorita comentamos, y que podríamos estar hablando, tres, cuatro horas de historias, pero si te das cuenta, todo se resumen, a tema de educación, es decir, si hubieras invertido, la educación y planificación, oye, si hubiera entendido, las tasas de interés, de los créditos, no me hubiera endeudado tanto, oye, si hubiera entendido, que parte del seguro, era para la planificación, si hubiera entendido, que esta inversión, es de alto riesgo, es un tema de, de dejar un tantito al lado, la euforia, o la presión, que alguien te esté haciendo, la presión del asesor, la presión de esta persona, que te dice, es que se te va la oportunidad, y te vas a hacer rico, y si no te inviertes, de aquí al domingo, ya no te voy a aceptar, deja de un lado, esa presión temporal, es tu patrimonio, que es una de las cosas, más importantes, haz una planificación, y dedícale el tiempo a estudiar, y ya después, si ya estudiaste, analizaste, comparaste, preguntaste, le viste lo bueno, lo malo, las letras chiquitas, si ya después de eso, decides participar, pues bueno, ya es una decisión fundamentada, ya conoces los riesgos, o la tasa de interés del crédito, o la tasa de inversión, que te están pagando, o las condiciones del seguro, ya conoces todo, entonces, todo se resume a, esto no es un tema, de decisiones rápidas, es un tema de, ser muy preguntón, ser muy inquieto, ser muy, ahora sí que escéptico, en el mundo de inversiones, y si tienes un asesor en frente, o una institución, o una llamada, aparte de primero validar, que no sea un fraude, ninguna de ellas, segundo, pues sí llegar hasta el, hasta el fondo, que te sientas plenamente seguro, y así te evitas, 10 años, 5 años, o 2 años, de historias de terror, con un tema de educación, y pues para eso, ya aprovechando el comercial, ya saben que, Omar, ahora sí que se está luciendo, muchísimos videos cada semana, yo también, en el canal de Omar, Educación Financiera, antes decíamos que tenemos, 150 videos cada uno, pues ya tenemos como, 170 cada uno, entonces, tienes una tarea muy, muy larga, de más de 340 videos, por estudiar, más los de Campeones Financieros, entonces, oye, que es que no tengo dinero, para pagar un curso, para pagar un diplomado, sí, si también nosotros, incluso tenemos, ediciones premium, y muy detalladas, pero, tienes más de, híjole, no sé en horas, cuánto tiempo será de contenido, que estoy seguro, que si juntas todas las horas, de contenido de Omar, más las mías, las de Campeones, difícilmente, un diplomado, tenga tantas horas, de contenido, y aquí gratuito, pero pues con un recurso, muy valioso tu tiempo, pero créeme, que lo va a valer, en términos de rendimiento, invertir tu tiempo, en conocimiento, sin duda, va a dar frutos, totalmente campeones, ya no hay pretexto, de todo ese contenido gratis, ya no quiero que me sigan diciendo, oye, es que, qué curso, qué profesor, tengo dinero, ahí está todo gratuito, para que lo aprovechen, y el material, es excelente material, en nuestro Manolo, no nos guardamos nada, o sea, compartimos todo, de manera transparente, de manera sincera, no creas que decimos, ah, te voy a compartir nada más, poquitito, para lo que me compres el curso, o sea, nosotros damos todo, y el curso lo que hace, es estructurar toda la información, de manera adecuada, para que te ahorres tiempo, como él mencioné, el tiempo es muy valioso, pero de ahí, para todo, hay diferentes etapas, yo en su momento, aprendía todo gratis, porque no tenía ingreso, ahora prefiero pagar un curso, porque mi tiempo lo valoro más, poco a poco, o sea, realmente para todos, hay contenido, entonces yo te invito, a que lo consumas campeón, en el canal de Manolo, en mi canal, y sobre todo, en este podcast, campeones financieros, porque aquí, nos gusta mucho, escuchar sus opiniones, y créeme mayor, Manolo y yo, nos ponemos a leer los comentarios, constantemente, a ver que nos sugieren, como les decía al inicio, me gustaría que fueran, y nos dejaran en YouTube, en este video, que nos dejaran un comentario, sobre que temas quisieran, que cubriéramos en el futuro, porque los vamos a estar cubriendo, y tienen muchas sorpresas muy buenas, entonces quédense pendientes campeones, nos vamos a la próxima. ¡Gracias!